4 vamos para allá primera de pedro capítulo 4 del versículo 12 en adelante primera de pedro capítulo 4 versículo 12 en adelante si ustedes se fijan en el subtítulo el subtítulo dice padeciendo como cristianos ya hemos dicho en otras ocasiones que estos subtítulos o estos títulos pues son muy sugerentes y han sido muy acertados por los traductores y los copistas pues nos dan un adelanto una idea del contexto de lo que vamos a leer de hoy así que pues ya se deben dar una idea de lo que vamos a leer y seguramente muchos de nosotros ya hemos leído muchas veces estos textos no son nuevos así que mi objetivo no es otra vez darle una lectura y decir lo mismo de siempre sino que es profundizar un poquito más sobre ciertas cosas y quizás hoy día vamos a hablar de algo un poquito polémico porque hay una palabrita dentro de las varias que hay ahí en el texto que vamos a leer los los cuales merecen un análisis más detenido por eso que postulo postulo como profesor bíblico postulo que nuestra lucha si bien es espiritual pero también tenemos una lucha cultural ok y nosotros como creyentes o como este nos ha designado la tradición y el cristianismo lo ha adoptado como tal no es cierto la denominación de cristiano verdad como cristiano cierto si alguien se identifica como cristiano pues tiene que entender que está en este mundo no solamente para dar una lucha espiritual que tiene dos dimensiones y eso lo voy a explicar hoy día tiene una dimensión este externa y una dimensión interna que tiene una dimensión pública y tiene una dimensión privada y también tenemos que dar o involucrarnos en una guerra o batalla cultural ok y eso tiene que ver con nuestra permanencia en este mundo así que sobre todos aquellos que dios los ha llamado para ser sus sentinelas sus atalayas sus misioneros sus evangelistas no es cierto sus profesores bíblicos tienen que estar bien imbuidos en esta batalla espiritual y cultural ok ya voy a explicar un poquito de eso voy a ver si me puedo explayar mientras vamos a saludar a miriam que anda por ahí también que tengas muy buenas tardes y saludos a francisco como siempre se anda revoloteando por ahí bueno dicho eso pues empezamos la lectura comenzamos la lectura en primera de pedro capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente algo que es un poquito increíble escuchar lo del apóstol pedro uno tiene la imagen del apóstol pedro de nuestro hermano pedro que es un poquito tosco un poquito brusco no es cierto que no muy de piel digamos como se dice y sin embargo acá comienza el versículo 12 tratándonos de una manera muy cariñosa claro porque así deben tratar los pastores de dios así deben considerar a cada ovejita el verdadero pastor que es de dios no mira a la iglesia como un montón de gente sin identidad y sin vida el que es verdadero siervo de cristo y que es digno de ganarse el salario o recibir los diezmos es un siervo que considera cada uno de los elementos que conforman a la iglesia no mira a la iglesia como siempre dato como simples números como simples blancos no es cierto como como captador de seguros como vendedor de líneas telefónicas no somos nosotros los que este hemos sido llamados a ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia no hemos sido llamados a considerar a la iglesia como un club como un equipo de fútbol como un estadio lleno de gente no es cierto como un club como una agrupación social no hemos sido llamados a atender a la iglesia como nuestra familia así debe considerar el siervo de dios a la iglesia por lo tanto es muy llamativo como pedro se dirige a la iglesia además deben entender ustedes que pedro luego que se arrepintió de todo corazón y lloró amargamente después de la negación de su maestro la negación de su maestro pues él fue transformado por la gracia de cristo y recordó para siempre las palabras de jesús apacienta mis corderos por eso es que él en el versículo 12 primera de pedro capítulo 4 versículo 12 se refiere de esta manera a la iglesia amados que hermoso verdad que rico que te traten así amados usted se imagina que un hermano trata a una hermana así amada claro si esa hermana está en la carne pensará que el hermano trata de conquistarla no es cierto como me ha pasado verdad y cualquier expresión de cariño la mente carnal cierto la mente impía la mente sucia la mente pervertida pues inmediatamente interpreta las expresiones de cariño fraternal entrañable porque el apóstol pablo también nos aconseja amado amados de manera entrañable de todo corazón expresiva de manera notable él habla de ósculo dice él ósculo santo claro la mente sucia automáticamente piensa otra cosa hay si no sabré yo de ese tipo de situaciones el apóstol pedro se refiere a hermanos y a hermanas como amados amados ustedes imaginan decirle a una hermana o a un hermano te amo si ese hermano tiene la mente con tela araña seguramente pensará que yo soy homosexual y que quiero seducirlo y capaz que haga un video por youtube denunciando eso así son los pervertidos que están en la iglesia los impíos pero los hijos de dios tienen la mente de cristo y cuando un hermano a otro le brinda un ósculo santo no piensa cochinadas cuando un hermano y una hermana le dice a otro te amo o amados o te amo en cristo o te quiero mucho o le da un abrazo bien apretadito bien sentido la persona que tiene la mente de cristo no piensa cochinadas el señor jesús dijo de cierto os digo a ver oísteis que fue dicho no cometerás adulterio bueno yo os digo todo aquel que desea la mugre está en la mente la cochinada está en los pensamientos resulta que ahora los cristianos no podemos ser cariñosos no podemos ser expresivos porque quizás a quien tenemos al frente si yo le contara historias hermanos si yo le contara historias dice acá entonces 1 Pedro 4.12 amados no os sorprendáis que no os extrañe el fuego de prueba ese fuego quiere decir ardor algo que pica algo que quema algo que provoca una reacción violenta no os sorprendáis ok no nos en Chile en Chile hay una broma que se hace con aquellos que se victimizan cierto se llama que son víctimas la palabra es víctima pero acá hay una broma en Chile que a todo aquel que se victimiza le dicen te hacen la víctima ok bueno no nos victimicemos enfrentemos los vituperios las calumnias las difamaciones las persecuciones los acosos enfrentémoslos enfrentémoslos con estoicismo me están llamando por teléfono pero lo puedo contestar ahora enfrentémoslos con estoicismo hoy día está muy de moda la palabra resilencia ser resiliente cierto bueno aquellos que no saben lo que significa resiliente busquen en el diccionario ya y en los que no tienen diccionario pues busquen en Google yo prefiero usar la palabra estoicismo primero que es mucho más culta es histórica es histórica es historicista no cierto y quiere expresar la misma experiencia enfrentemos las persecuciones y las pruebas con estoicismo que quiere decir eso viene de estoico que es la corriente de pensamiento no cierto que propugna el enfrentar las pruebas las desgracias los avatares de la vida de una manera de una manera digna hidalga gallarda estoica ¿ok? sobreponerse a las adversidades con valentía con dignidad eso lo que quiere expresar aquí nuestro querido apóstol Pedro amados no os sorprendáis del fuego de prueba no se muestren extrañados como que nosotros no somos merecedores de eso no me lo merezco enfrentar el fuego de prueba con estoicismo es todo lo contrario es todo lo contrario a buscar la popularidad por naturaleza los seres humanos rehuimos la impopularidad no queremos ser impopulares por naturaleza nosotros evitamos el desprestigio la mala fama que nuestro nombre sea vituperado desprestigiado evitamos eso bueno el apóstol Pablo dice acá no os sorprendáis es algo que es inherente a la condición de creyente de discípulo tiene que venir tiene que venir en algún momento de nuestro testimonio personal va a suceder eso va a venir el fuego de prueba porque al Señor a Dios no le basta la profesión de hijo sino que tiene que ser probado para ver si es un verdadero hijo ¿me dan cuenta? ¿están entendiendo lo que le estoy diciendo? o sea es natural al genuino hijo de Dios que soporte o experimente pruebas así que no nos sorprendamos si estamos en situaciones difíciles tanto materiales físicas como espirituales y emocionales así que cuando lleguen esas apreturas esas angustias cuando llegue ese tiempo de angustia personal y estemos con problemas materiales y espirituales emocionales psicológicos soportémoslas por la fe en la fe de Cristo soportemos como Jesús soportó o no se acuerdan lo que leímos en el versículo 18 del capítulo 3 de primera de Pedro primera de Pedro 3 18 primera de Pedro 3 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados notaron el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu ok primera de Pedro 4 1 primera de Pedro 4 1 puesto que Cristo ha padecido otra vez por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento ¿se dan cuenta? todo seguidor creyente en Jesús de Nazaret debe armarse de la misma de la misma disposición a soportar el padecimiento así que por eso Pedro una vez dicho lo que ha dicho anteriormente acá en primera de Pedro 4 12 dice amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido interesante que no dice venido dice sobrevenido ustedes se dan cuenta que estos textos ya los conocemos pero que parece que hay palabras que no las hemos profundizado y tienen una riqueza y una sustancia que hasta ahora no no se está exponiendo dice sobre sobrevenido o sea no que haya venido un fuego de prueba sino que ha sobrevenido cuando algo sobre viene es algo que ya vino y más encima está recargado re es un prefijo que tiene que ver con intensidad o sea es algo que ha sobrevenido ha sobrecargado lo que ya ha venido recuerden ustedes el señor jesús cuando él habla de que no nos someterá estoy parafraseando no nos someterá a una prueba más allá de lo que podamos soportar esto quiere decir que no nos sorprendamos si experimentamos una prueba y que aparentemente todo indica que no podremos pasarla eso es una prueba que sobreviene una prueba que sobreviene es una prueba en la cual humanamente no podemos soportar hay pruebas que podemos soportar las podemos aguantar psicológica emocionalmente podemos aguantarla pero hay pruebas que sobrevienen es decir no sobre pasan hay pruebas que van más allá de nuestra capacidad y necesitamos un poder sobrenatural para que nos ayude a soportar el tiempo de angustia porque si no contamos con esa gracia que nos ayude a soportar lo que ha sobrevenido esa prueba nos puede aplastar esa prueba nos puede derrumbar aniquilar puede echar abajo todo el castillo toda la construcción se acuerdan ustedes esas parábolas de que vino el viento no cierto y echó abajo la casa verdad o las parábolas del cimiento no cierto que uno fue sobre arena y el otro fue sobre esto y esto otro ok tiene que ver con eso muchos de nosotros al empezar nuestra vida como creyente pues hemos tenido que aprender en el camino a soportar muchos de nosotros y muchos de nosotros hemos caído en el camino no siempre no hemos mantenido con convicciones y valientes y hemos resistido las pruebas no siempre pero donde está la riqueza de la prueba porque la prueba tiene una riqueza aunque caigas mira lo que te estoy diciendo toda prueba toda experiencia de fe tiene una riqueza implícita aunque seas derrotado si aunque seas derrotado que dice nuestro apóstol Juan en allá en primera de Juan hijitos estas cosas os escribo para que no pequéis pero si alguno hubiese pecado abogado tenemos para con el padre él habla de ciertas ocasiones o excepciones en nuestro caminar cristiano en las cuales vamos a sucumbir pero ya está es parte de la experiencia porque así aprendemos aprendemos del error aprendemos de nuestras debilidades la gracia de esto y perdonen que uso esta palabra la gracia no es gracioso caer pero cuál es la gracia en qué sentido en de que conocemos por experiencia lo que es el fracaso y eso nos prepara o nos llena de conocimiento para aborrecer ese fracaso para no desear otra vez estar en esa condición caída Pedro estuvo en esa condición cayó cayó al igual que nosotros alguna vez hemos caído Pedro cayó y negó a su maestro pero después de esa experiencia aprendió de ella y aprendió y se prometió a sí mismo confiar plenamente en la gracia de Cristo y desde esa caída en adelante nunca más negó a Jesús al contrario fue fiel hasta la muerte prefirió someterse al martirio que negar por segunda vez a su maestro por eso que Pedro habla desde la experiencia los verdaderos atalayas de Dios para este tiempo del fin cantan un cántico nuevo y es el cántico de su experiencia porque saben por experiencia lo que es caer y lo que es ser restaurado lo saben igual que Pedro Pedro cantaba un cántico nuevo después de su arrepentimiento por haber negado a Jesús Pedro cantó un cántico nuevo hasta la muerte y era un cántico que solamente él podía cantar la carta de Pedro las cartas de Pedro son un testimonio de ese cántico las palabras que estamos leyendo ahora en su epístola son un cántico de su experiencia que él comparte con las generaciones posteriores amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese Pablo Pablo habla perdón Pedro habla desde la experiencia de igual manera los sellados hablan desde su experiencia por eso que los 144.000 tienen autoridad espiritual y moral porque hablan desde la experiencia y cantan un cántico nuevo sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo ¿qué quiere decir esto? de que tenemos que alegrarnos gozarnos sentir una satisfacción un gozo inefable por participar de los mismos sufrimientos que padeció nuestro maestro en el fondo está diciendo gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo en otra palabra está diciendo gozaos porque seguís las pisadas del Salvador siéntanse orgullosos no avergonzados existe la tendencia de que aquellos que padecen o sufren por causa del servicio a Dios de sentirse un poquito culpables y avergonzados alguna cosa mala habré hecho que merezco la calumnia merezco la difamación merezco el hambre la pobreza merezco estar pasando necesidades merezco el desprecio la soledad es que acaso he hecho algo mal en que me equivoque he dicho alguna mentira estoy enseñando falsa doctrina por qué y por qué aquellos que son parlanchines y charlatanes son populares por qué tienen cien mil seguidores tienen aviones canales de televisión viajan por todo el mundo tienen hasta para comprar terrenos en el campo tienen recursos ¿por qué? ¿por qué? es natural al hombre carnal pasar por esa prueba de duda y de cuestionamiento porque vemos en eso una injusticia ciertamente pero si leemos las palabras de Pedro y las tomamos en cuenta en realidad los sentimientos que deberían aflorar ante esta injusticia deberían ser sentimientos y pensamientos de gozo de satisfacción que increíble ¿verdad? esto está en contra de toda lógica sino gozaos gozaos el estar gozoso es la ausencia de angustia ¿habían pensado de esa manera inversa? el gozo es la ausencia de angustia el gozo es la ausencia de frustración Pedro nos está diciendo si no gozaos frente al fuego de prueba ¿por cuánto? porque eso es evidencia de que sois participante de los padecimientos de Cristo yo estaba reflexionando eso respecto a la crisis que pasé el mes pasado donde no tenía ni para pagar el alquiler y hasta me cortaron la señal de internet y yo decía wow pero Pedro dice acá no os sorprendáis del fuego de prueba que os os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos cuando leemos aquí sobre los padecimientos de Cristo lo primero que se nos viene a la mente es la crucifixión sus persecuciones sus humillaciones los escupitajos las bofetadas su juicio injusto los latigazos pero hay otro tipo de padecimientos que pasó Jesús ¿qué significa la palabra padecer? ¿se han preguntado ustedes eso? ¿qué significa la palabra padecer? vamos a buscarla acá rapidito la palabra padecer hay dos definiciones hacia la primera que uno cuando busca en internet aparecen ahí y dice experimentar algo que causa dolor físico que es el caso de Jesús y que es lo primero que se nos mira a la mente cuando nosotros leemos padecimientos de Cristo se nos mira a la mente inmediatamente los padecimientos físicos de Jesús pero el fuego de prueba o la angustia o el padecimiento es más profundo que solamente un dolor o angustia físicos experimentar algo que causa dolor físico o moral o una molestia segunda definición experimentar cierta acción perjudicial alguien ha cometido alguna acción contra ustedes y que es perjudicial yo creo que sí todos hemos o estamos padeciendo por acciones de otros en contra de nosotros sin merecerlo injustamente experimentar cierta acción perjudicial o dañina le han hecho le han hecho daño a ustedes hay terceras personas que han hecho alguna acción en contra de ustedes y que le ha provocado daño no solamente físico sino que también moral ¿saben saben ustedes que la calumnia y la difamación es un daño es un perjuicio moral hacia otra persona? bueno eso es padecer padecer padecimientos Jesús no solamente padeció físicamente sino que también padeció moralmente psicológicamente emocionalmente ¿o ustedes creen que Jesús no lo ofendían no le decían bastardo no ponían en duda su paternidad ¿no creen ustedes que Jesús no era ofendido cuando le decían hijo del diablo que por el poder del diablo hacían las obras extraordinarias que lo consideraban falso profeta falso cristo impostor y todas las cosas feas que le decían a Jesús ¿ustedes creen que como humano Jesús no se afectaba por eso? ese es un aspecto poco estudiado en la escritura y eso porque se estudia la vida de nuestro maestro de manera superficial porque en general somos araganes somos flojos preferimos ¿no es cierto? quedarnos con el sermocillo dominical y no reflexionar yo algún día les voy a hablar sobre un una tesis una investigación que hizo un profesor muy destacado de la Universidad Católica de Chile un profesor de teología donde él hace un análisis psicológico de los padecimientos de Cristo y él trata la pasión de Jesús del punto de vista psicológico ¿cuál fue sufrimiento psicológico? ¿saben ustedes que la escritura los evangelios describen de manera impresionante los padecimientos emocionales y psicológicos de Jesús? ¿lo han notado ustedes? ¿o leen la Biblia superficialmente? bueno lean los incidentes en los evangelios ¿qué pasó en la cruz? eso fue un padecimiento psicológico y emocional al límite de las capacidades humanas porque Jesús mientras estaba colgado en el madero eso del punto de vista técnico es una tortura Jesús estaba siendo torturado porque Jesús se lo mató de a poco del punto de vista físico a Jesús se lo estaba desangrando a Jesús se lo estaba sacrificando como un animal bueno el apóstol Pedro nos dice amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese yo quiero decirles algo yo no soy muchos de ustedes han sabido de casos de hermanos y hermanas que han abandonado la fe en Dios para siempre por causa de la difamación de la calumnia del chisme y de perjuicios de cristianos a otros cristianos y hay casos hasta de suicidios por el bullying que le hacen hermanos a otros hermanos saben ustedes que hay personas que hasta se atentan contra su vida porque no soportan la difamación que se le hace por las redes sociales con mentiras donde le trucan imágenes y cortan y pegan y hacen toda una una historia falsa por redes sociales destruyendo la vida de las personas saben ustedes que hay niños hay jóvenes que no lo soportan y se suicidan el apóstol Pedro dice y lo vuelvo a leer aunque se me pase el tiempo primera de Pedro 4.12 amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría alegría que quiere decir esto que para que también en la revelación la palabra revelación de Apocalipsis la revelación descorrer como un velo para ver más claramente cuando veremos claramente a Jesús cuando veremos su gloria cuando para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría aquellos que soportan en esta tierra tendremos como recompensa el mirar cara a cara a aquel que nos ha perdonado aquel que entregó su sangre que vertió su sangre preciosa y que padeció por nosotros porque también Cristo ha padecido por nosotros por tanto vosotros también armados del mismo pensamiento aleluya versículo 14 primera de pedro 4 14 si sois vituperados la palabra vituperados quiere decir muchas cosas o sea hay muchas acepciones para entender la palabra vituperado la palabra vituperar o vituperado quiere decir insultado es una agresión vituperar es agredir verbalmente algunos de ustedes le han confeccionado algún video en youtube y lo han hecho correr por todas las redes y lo han tratado de ladrón algunos de ustedes lo han tratado de ladrón públicamente le han hecho propaganda por redes sociales a ustedes lo han tratado como ladrón algunos de ustedes bueno no se lo deseo a nadie vituperar quiere decir con insultar pero no solamente insultar una dos tres veces vituperar quiere decir que es un insulto permanente constantemente te están machacando y te están diciendo y te lo están recalcando por eso que el versículo 12 dice que os ha sobrevenido son fuegos de prueba que son tienen una carga insoportable cuando habla acá de si sois vituperados quiere decir que son insultos constantes años difamándote años persiguiéndote años acosándote años persiguiéndote es un acoso constante es algo que no te no te dejan vivir porque el objetivo es destruirte emocionalmente la idea es arrastrarte hasta el límite de tus capacidades mentales si sois vituperados quiere decir que te abruman que te acosan si sois vituperados por el nombre de Cristo que quiere decir esto de que si somos vituperados por el nombre de Cristo ustedes creen que nos vitupera por el solo hecho de ser cristianos por el solo hecho de decir creo en Jesús no cuando dice acá sois vituperados hay una versión creo que es la versión de Jerusalén donde dice si soy vituperado debido a el nombre de Cristo o en relación con Cristo pero eso parece que es muy general parece que es muy abstracto ¿no es cierto? ser vituperados en el nombre de Cristo como muy general ¿qué quiere decir entonces? los que son vituperados debido a Cristo o en relación con Cristo o por el nombre de Cristo es porque están en la verdad porque dicen la verdad porque viven la verdad por eso que están en Cristo ellos tienen los que son vituperados en el nombre de Cristo caminan en Cristo y al estar en Cristo relacionados con Cristo o debido a su influencia en su vida de Cristo padecen como tales porque son distintos si sois vituperados debido o en relación con Cristo sois dichosos sois bien aventurados somos afortunados dice porque el glorioso wow que dice Pedro eso es evidencia de que el Espíritu Santo reposa en nosotros la presencia de Jehová está sobre nosotros sobre nosotros está el refrigerio de la presencia del Señor porque el glorioso es espíritu de Cristo el glorioso espíritu de Dios reposa sobre nosotros noten que dice reposa que es reposa reposar que es reposar bueno reposar es una palabra compuesta reposar re es intensidad re reposar es algo que se posa que se asienta que vive que mora es decir porque el glorioso espíritu de Dios mora en vosotros ciertamente de parte de ellos es decir los que nos vituperan ciertamente de parte de ellos el Cristo es blasfemado en realidad ellos al vituperarnos a nosotros lo que hacen ellos es atacar a Cristo es insultar a Cristo al vituperarnos a nosotros sobre los cuales mora el Espíritu Santo el glorioso espíritu de Dios lo que hacen ellos es blasfemar a Dios insultar a Dios faltarle el respeto a Dios en la persona de sus siervos y si ellos atacan a Cristo como lo hacía Saulo que al perseguir a la iglesia estaba atacando a Cristo se constituyen bíblicamente en anticristos porque se vuelven contra Cristo todo aquel que vitupera un hijo de Dios es un anticristo ¿qué quiere decir que es un anticristo? que en ellos no mora el glorioso espíritu de Dios sino es otro espíritu son hijos de otro padre no de nuestro padre ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero de parte nuestra Cristo es glorificado ¿les suena algo esto a ustedes? glorificar a Dios hay algunas personas que me ha pasado y perdonen que le cuente que sea autorreferente pero para no hablar de nadie más pero hablo de mí les cuento mi propia situación me ha tocado a mí experimentar personas que ya no me hablan porque sienten vergüenza de estar comunicados con Walter hay personas que han retirado su apoyo económico porque sienten que es pecado o es incorrecto apoyar a un sujeto como este porque las cosas que dicen hay personas que han retirado sus invitaciones para que yo vaya a visitarlas porque es tanto lo que dicen lo que han dicho de él que quizá hay algo de verdad y esas personas creen que uno mancha el nombre de Cristo ensucia el nombre de la verdad presente somos una vergüenza para la verdad presente y te han humillado yo les voy a contar un pequeño caso que me pasó en la Argentina donde fui tan humillado en la casa de una persona que cuando yo salí de esa casa y tomé el bus para irme a otro lugar mientras iba en el bus viajando yo no aguanté más y lloré porque a mí había aguantado y aguantado y aguantado y aguantada las humillaciones en esa casa donde tenía planes de quedarme cuatro días pero me quedé dos semanas a pedido de los dueños de casa pero en esa casa sucedieron cosas feísimas y cosas que sufrí humillaciones por parte de ese matrimonio cristiano los cuales yo soporté y soporté y soporté para dar buen testimonio no explotar digamos pero cuando yo salí de ese lugar yo lloré en el bus que me llevaba hacia otro lugar porque fue un desahogo no aguanté más la humillación las ofensas y por supuesto que esas personas una vez que yo me fui de ahí grabaron varios audios y lo hicieron correr por ahí por whatsapp y cosas según el apóstol Pedro cuando nosotros damos buen testimonio y por causa de nuestro testimonio somos vituperados eso glorifica a Dios claro de parte de ellos yo soy una vergüenza soy lo peor pero por parte de Dios él es glorificado por ese padecimiento o sea nuestro padecimiento glorifica a Dios y eso hace vivir el mensaje de los tres ángeles porque el mensaje de los tres ángeles nos dice temed a Dios es decir sometámonos a la voluntad de Dios vivamos con temor a Jehová vivamos conforme a la voluntad de Dios eso es glorificar a Dios ok si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es alabado o glorificado que es lo mismo así que ninguno de vosotros padezca los padecimientos padezca como homicida o ladrón es decir si te dicen ladrón que no sea verdad porque si de verdad eres un ladrón pues no estás padeciendo como cristiano estás padeciendo como ladrón te mereces es cierto humanamente hablando te mereces padecer como ladrón porque eres un ladrón por lo tanto mereces la pena mereces el castigo pero si padeces como ladrón no siéndolo igual que Jesús que padeció como maleante no siéndolo el justo por los injustos que tuvo muerte que tuvo muerte de maleante no siéndolo bueno la muerte de Jesús glorificó al Padre porque él padeció como malhechor no siéndolo es más fue crucificado junto a dos malhechores como si Jesús también fuese uno más de ellos por eso que a Jesús le pasó lo mismo que no ha pasado a muchos de nosotros el desprestigio que sufrió Jesús clavado en la cruz fue tanto que hasta los mismos discípulos se apartaron de él ah a ti te reconozco tú eres uno que apoyaba ese ministerio no yo nunca lo conocí si tú les invitaste a ese hermano acá lo invitaste aquí a Estados Unidos no nunca estuvo en mi casa no nunca nunca lo conocí yo comprarle pasaje no yo nunca le compré pasaje al Señor Jesús le pasó eso al Señor Jesús le pasó eso fue tanto el desprestigio porque si para estar clavado en una cruz es porque era un malhechor o sea algo había ¿cierto? como dicen ahora ¿no es cierto? mejor no invitemos al hermano porque han dicho tantas cosas quizás que sea verdad cancelemosle la invitación no, no, no no nos apoyemos no nos apoyemos económicamente quizás que se está gastando el dinero a lo mejor se está haciendo rico para estar clavado en una cruz que era un símbolo que era un símbolo vergonzoso de oprobio en los tiempos del imperio romano porque la muerte en cruz era una muerte destinada para el peor de los malhechores y más encima acompañado de dos ladrones o sea algo habrá hecho Jesús hasta los discípulos andaban escondidos hermano que no que no se sepa que yo soy amigo suyo que no se sepa que yo chateo con usted hermano podemos hacer una transmisión en conjunto para conversar no, no, no que nadie me vea que yo converse con usted no, no no me quiero sacar fotos con usted porque me pueden ver por internet que yo estuve en una reunión con usted ¿les ha pasado eso a ustedes? bueno, a mí me ha pasado donde hay reuniones de hermanos y nos vamos a al final de la reunión nos queremos sacar una foto todos juntos y hay hermanos que se salen de la foto porque el hermano Walter está en la foto eso ofende a mí me ha pasado le ha pasado a ustedes que se sientan todos los hermanos mientras estamos en reunión a mí me ha pasado y nos sentamos toda una mesa a comer y todos conversan pero nadie me dirige la palabra a mí ¿les ha pasado? a mí me ha pasado eso es duro eso huele el Señor Jesús quedó solo en la cruz del Calvario todos huyeron el Hijo del Hombre tuvo que vencer solo y su Padre versículo 15 así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno ¿qué quiere decir esto de entremeterse en lo ajeno? así es Mónica que algunos de ustedes están haciendo comentarios pero no los puedo leer todavía gracias Anita por escribir esos comentarios no los comento pero los estoy leyendo acá estoy leyendo lo que ustedes escriben solo que a veces no los leo porque no me quiero distraer ¿qué significa esto de que por entrometerse en lo ajeno? bueno esta expresión ha sido bien controversial no ha sido muy clara los teólogos no han sabido explicarlo muy bien pero el acuerdo general para entender esto es de que los que se entrometen en lo ajeno a los cuales amonesta Pedro se refiere a miembros de la iglesia que eran indiscretos no controlaban su lengua hacían comentarios un poco desubicados que ofendían a otras personas ¿vale? comentarios que no eran constructivos comentarios que se acercaban un poquito al chisme al entretelón entonces el apóstol Pedro amonesta contra esos hermanos que no refrenaban mucho su lengua y hacían comentarios de otros hermanos comentarios de cosas personales cosas privadas y que eran comentarios desubicados por decirlo así ¿ya? a eso se refiere cuando dice por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence tranquilo cuando una persona no se avergüenza de una acusación que le hacen es porque no le toca es porque el sombrero no le cabe es porque no es verdad no tenemos que sentirnos avergonzados cuando nos vituperan si no es verdad lo que están diciendo en otras palabras nuestra conciencia debe estar tranquila en reposo en paz acá dice pero si alguno padece como cristiano no se avergüence no nos sintamos aludidos si no glorifiquemos a Dios por ello por esa injusticia ¿por qué? ¿por qué tenemos que asumir esa actitud? ¿por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? es decir el proceso investigativo y si primero comienza por nosotros es decir el proceso de investigación comienza por los hijos de Dios ¿vale? por los que padecen por las víctimas las genuinas víctimas de vituperio si primero comienza por nosotros ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? ¿quiénes son los que no obedecen el evangelio? los que no andan conforme a los principios del evangelio es decir los que vituperan los que vituperan son aquellos que no andan conforme al mi evangelio cuando dice a no andar conforme al evangelio quiere decir conforme a aquellos que no viven conforme a los principios del evangelio por algo nosotros padecemos como cristianos porque vivimos conforme al evangelio pero los que no no viven conforme al evangelio por eso que dice Pedro ¿cuál será el fin de aquellos que no viven conforme al evangelio? bueno nosotros sabemos cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen al evangelio ¿cuál va a ser el fin? lo hemos estudiado serán sorprendidos como ladrón serán hallados faltos serán dejados versículo 18 si el justo es decir ¿quién es el justo? el justo es aquel que vive conforme a mi evangelio si el justo en el juicio con dificultad se salva o sea recuerden que las salvaciones es el mérito de Cristo el justo confía en los méritos de Cristo para salvarse ¿vale? ojo con eso si el justo ya la palabra justo o el ser considerado justo estamos inmediatamente hablando de justificación por la fe es decir el justo vive por la fe vive por la fe en Jesucristo ese es el justo el justo con dificultad se salva ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? de modo que los que padecen a modo de corolario ahora de modo que los que padecen según la voluntad de Dios es decir según los principios del evangelio es la voluntad de Dios el evangelio de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden ojo no nos venguemos ni nos discuten ni nos ni nos ni nos ni nos desquitemos ni ni nos desanimemos ni nos ni nos derrumbemos ¿no es cierto? ni apostatemos no, 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 no cuando padecemos por ser fiel a los principios del evangelio ¿cuál es nuestra actitud? ¿cuál es nuestra actitud? dice Pedro encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien o sea sigan la senda del bien que el padecimiento que el vituperio no nos haga perder el control no nos haga perder el eje en otras palabras no nos dejemos destruir por la angustia que la angustia no nos aplaste que el padecimiento psicológico emocional no nos destruya soportemos como soportó Jesús en Getsemaní Padre si sea posible pase de mi esta copa pero no se haga como yo quiero sino como tú quieras y que hizo Cristo en ese acto venció por la fe y glorificó a su Padre de igual manera quienes padecen como cristianos encomienden sus almas al fiel creador y sigan la senda del bien en otras palabras manténganse obedientes a los principios del Evangelio aunque padezcan un vituperio aleluya el otro día les decía a algunos de ustedes que con todo lo que este servidor ha experimentado yo ya debería estarme tomando unos whiskeys en un bar o mínimo haberme retirado de todo esto y vivir otro tipo de vida en realidad pero aquí estamos aquí estamos rasguñados magullados más flacos ¿verdad? pero aquí estamos hablando la palabra de Dios hablando la palabra de Dios que es lo que no quiere el diablo el diablo lo que quiere el diablo lo que quiere es que uno se quede callado cierra los canales y desaparezca eso es lo que quiere estaría feliz pero no no me van a callar la única manera de callarme es que me den un balazo en la cabeza o que el señor me meta un virus y me baje la tumba es la única manera de callarme ¿vale? vamos a dejarlo hasta acá entonces yo agradezco a aquellos que se han conectado hasta ahora bueno Mónica opina ahí ¿no es cierto? que terrible así es Walter lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo malo no saben distinguir lo verdadero y lo falso del verdadero siervo y el falso siervo César Bernabé me dice acá más que todo lo que digamos o pensemos es que tienen el espíritu diabólico en su alma aquellas personas Anita dice acá la calumnia es destructiva pero en Cristo es victoriosa Walter yo siempre digo amado siempre me han gustado esas frases sí 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 CC por Antarctica Films Argentina